después de varios días estallé no toleré más la presión de sergio quien constantemente me decía que nunca iba a salir de ahí no sé cómo fue pero me atreví a decirle que quería volver a mi casa y ya no deseaba estar con él al principio se enojó mucho pero como yo me mantuve firme cambió su actitud me dijo que no había hecho las cosas por maldad que sólo pretendía que yo fuera una mejor persona que me quería mucho y no le gustaría que yo lo dejara pero sus tiernas palabras no lograron convencerme seguía decidida a irme al día siguiente salimos en automóvil hacia madrid gloria mari carla no recuerdo si liliana sergio y yo lógicamente su táctica fue separarme de inmediato de mi hijo dejándolo a cargo de las que se quedaban para que no pudiera escaparme primero las muchachas salvo gloria y yo tuvieron que pedir dinero en málaga para la gasolina más adelante en varios poblados pequeños yo también mendigaba con ellas en madrid sergio dijo que quería que fuéramos al cirque du soleil que estaba ahí en esos momentos pude percibir que lo hacía para distraerme y para que desistiera de mi decisión del día anterior tuvimos que pedir en la calle en algunas partes de la avenida princesa y después en la gran vía y en algunas otras calles de la zona cuidando que no nos viera la policía decíamos que éramos un grupo de amigas de latinoamérica de venezuela o algún otro lugar que estábamos de vacaciones y nos habían robado el bolso en mcdonald's que no teníamos ni para comer y la ayuda de nuestros padres demoraría en llegarnos recuerdo bien que ese día sergio nos llevó a alcobendas por donde hay un supermercado y gloria ofrecía hacer caricaturas en lugar de que le regalaran el dinero pero de cualquier manera a ella le daban enseguida por su facilidad de palabra como dije realmente con su aspecto descuidado con el cuerpo gordo porque comía turrones y otras cosas de la temporada navideña y no hacía nada de ejercicio y disfrazada de señora nadie la reconoció incluso se llegó a pedir caridad en las iglesias a los encargados y a unas monjas como pasó en torremolinos nos daban desde pan y tortilla española hasta dinero todo era entregado a sergio para que él repartiera los alimentos y ordenara en qué se empleaba el dinero mi lucha conmigo misma inició de nuevo me di cuenta que como él se jactaba sería imposible para mí irme del lado de sergio me di cuenta de que podría hacerle algo a mi hijo o bien sería capaz de no dejarme verlo nunca más siempre me dijo que él era muy poderoso que conocía a mucha gente y donde quiera que fuera yo o cualquiera de nosotras seguro me encontraría en ese momento decidí que tenía que resistir y que le pediría perdón rogándole a dios que me permitiera que ariel estuviera conmigo mis oraciones eran angustiosas dame fuerzas dios para seguir sufriendo este martirio cuida mucho de mi hijo y permíteme a mí cuidar de él ya sé que apenas soy una niña pero lo adoro y 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